¡Mamá! ¡Digna hasta las dos para amarrarnos y negar! ¡Los teiro guste está! ¡Era no que distronga esa mina! ¡Pichon peyum! ¡Pichon peyum! ¡Pichon peyum! ¡Pichon peyum! No, no, no. y no te haguen. Si han llegado a mi animal, ya no le había dicho ni bye. Si te voy a mi animal, prensa que yo sera Si te leader, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Abichame a mi yo, pero no me resultaba en que le hechado a mi hijo, ¡Ay...! ¡Ay, ay...! ¡Nosotros están haciendo esto. ¡Qué nos vemos, señor! ¡En fin! ¡No te hagas, señor! ¡Ey! ¡Ya, yo no te hagas! ¡Shimd под el mayor Krishnadaas! ¡Ah! ¡Ay, ayy...! ¿No? 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 Que no? ¡Lecida! ¿No? ¡No! ¿No? ¿Cómo lo haces? ¡La madre! ¿Cómo lo haces? Ahí está. El hombre se ha ido. 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 ¿Qué tipo de queradísima? ¿Qué queráis? Amin. 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 ¡Mamá! Mi nombre es Aminat. No te hagas eso. No te hagas eso. ¿Pero qué es Aminat? Mi nombre es Aminat. Si no te crees nada. ¡Mamá! ¿Cómo se llama Aminam? Te vas a ir a encontrar a la otra vez. ¡Mira! ¡Me da la gente! ¿Qué es lo que me gusta? No me gusta. No me gusta. ¿No? ¿Me está? ¿Me está? ¿Me? MOMENTO DRAMATIC ¿De qué ha pasado a la mujer? ¡Como Ralphie! ¡Gracias a ver! ¡Vale a mí me va a eso! ¡Vamos aquí! Cierto, me verdad, me acuerdo. Ahn Ahn ¿Qué es lo que sentí yo? ¿Para qué deberías ser así? ¡Mi te invito al canal! No, 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 no. No, 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 no.